Los cargueros han llegado al puerto ucraniano de Chornomorsk tras recorrer el Mar Negro utilizando una nueva ruta. Son los primeros buques civiles que llegan a un puerto ucraniano desde el colapso del Acuerdo de Granos del Mar Negro. Los buques enarbolan la bandera de Palaos y tienen por objetivo el transporte de 20.000 toneladas de trigo a Egipto e Israel. Kiev declaró unilateralmente abierto el corredor marítimo a lo largo de la costa occidental del Mar Negro. Anteriormente el corredor era utilizado por buques de Ucrania. Moscú aún no ha realizado ningún comentario al respecto.